Si tú quieres participar en marchas y en movimientos y en manifestaciones también, ten cuidado y compórtate. Hoy, otra vez, hubo una manifestación. Se habla de cerca de 20.000 personas que llegaron y que marcharon por la Alameda. Estudiantes secundarios también hubo estudiantes universitarios. Y hay que decirlo, hay que... sí, pero algunos dicen 20.000, Javiera. Hay que decirlo, esta vez fue un poco más violenta que en otras ocasiones. Y fíjense esta imagen, me parece extraordinaria. Fíjate que los que están cubriendo ese local para evitar el saqueo son estudiantes que participaron de la manifestación. Y los otros son encapuchados que también participaron de la manifestación y que querían hacer destrozos. Bueno, esta vez los jóvenes a cara descubierta, como tienen que ser, a cara descubierta. Para decir, oye, ¿saben qué? Porque si es que no hacemos esto, bueno, nuestro mensaje se pierde. Y la verdad es que nosotros estamos manifestándonos. No queremos destruir los locales comerciales. Lamentablemente, insisto, fue más violenta que en jornadas anteriores. Hubo cuatro carabineros al menos lesionados. Uno de ellos aparentemente con perdigones. En fin, la investigación está. Pero nosotros acá en Así Somos ya lo hemos compartido y lo hemos hecho. Que tiene que ver con el costo de la educación. Pero hay distintas maneras de protestar. Hay distintas formas de manifestarse. No solo en la calle, donde está el riesgo de los saqueos, está el riesgo de los enfrentamientos, está el riesgo de la violencia. Pero la verdad es que hay estudiantes que se preocupan de hacer cosas mejores, que van por el lado del arte, está la música. Y de alguna manera también el mensaje entra mucho más potente. Y te queda más. Y por supuesto, es una manifestación artística. Vamos a comenzar con lo que ocurre en este denominado lado B de las protestas. Esto es la serie Aperra por la Educación. Es una serie de trabajos audiovisuales que ha ido generando muchísimo respaldo. Y es de la Facultad de Arquitectura de la gloriosa Universidad de Chile. Aquí está. Cuando grande, quiero ser astronauta, veterinaria, dibujadora. ¿Qué querías ser tú cuando grande? O también cantante. ¿Qué querías ser yo cuando grande? ¿Cuándo eras chico? Pero lo que más quiero es que mi hermano pueda terminar un estudio. Diplomático, querías. Porque él es súper inteligente. Tiene muy buenas noches. Siete, ven. Siete. Cuando entró a la universidad, en la casa, todos, 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 todos nos pusimos muy contentos. Muy contentos. Qué bonito. Pero ahora, mis papás están tristes. ¿Por qué no tienen plata para seguir pagando? Sí. Salió el mejor puntaje de todo, todo, todo el curso. E incluso, mucho mejor que el más seco, que sacó solamente seis cincuenta. Me acuerdo que mi abuelo me contó que la educación antes era gratis. Sí. Hoy hay que endeudarse. Toda una vida va a seguir pagando. Así que yo voy a trabajar con mi mamá para que pueda estudiar mi hermano y terminar sus estudios. Veinte millones. Veinte millones. Veinte millones. Veinte millones. Veinte millones. Veinte millones. Veo, por favor. Veo, por favor. Fíjate que participaron, participaron más de treinta personas y esto estuvo dirigido por Paulina Muena. Excelente iniciativa, de verdad. Eso es una muestra de arte. Eso es. Bueno, suele ocurrir que en las manifestaciones y en las protestas está la funa. Sí, pues. Bueno, y esto ocurrió en la Universidad de Los Lagos con sede en Puerto Montt, donde la música fue la protagonista. Aquí está. Los estudiantes hacen ingresos a la universidad a punto de instrumentos musicales, formando un carnaval. Dentro de estas dependencias interrumpen una reunión en que en esos momentos tenían intendente con diferentes alcaldes de la región. Es increíble la repercusión que tienen ahora, este tipo de actividades, gracias a las redes sociales, a YouTube, se empieza a viralizar la información y todos tenemos acceso a saber lo que ocurrió. Y además que se genera una sana competencia de hacer, ¿quién hace la manifestación? ¿Cuántos videos de esto hemos visto mejor? Hemos visto varios, tu presentaste, por lo menos mostramos, no sé, Felipe, aparte yo te digo, desde la bebéa del extranjero. Esto para mí, yo vivo acá y es un orgullo y es un ejemplo a nivel mundial. Porque en la Argentina, por lo menos de los 27 años que yo viví, jamás vi una protesta de estas características. Está bien, está bien. Siempre agresiva. Está bien, Chile. No tengo recuerdo de nada, porque o sea, somos chicas y todo, pero jamás tengo un recuerdo de una protesta como ahora, jamás. Sí, y está bien también porque en este programa nosotros tenemos el espacio para mostrarles. Fíjate que lo comentaba con María José Barrio, editora del Departamento de Prensa en la tarde, que la verdad que hay una generación intermedia, si se quiere, que es la generación de la Javier Acevedo o de la Javier Suárez, que las protestas eran cositas aisladas. Sí. La generación nuestra, ni hablar. Caliadito. O sea, había, no sé, cinco protestas al día en la época de la dictadura. Bueno, ahora, como que otra vez los movimientos están tomándose las calles, otra vez las manifestaciones están... Y por lo tanto, insisto, ustedes están con una generación en que evidentemente las protestas no era algo habitual como lo que está haciendo ahora. Hay que cambiar con las cosas que se hacen ahora. Absolutamente, bueno. Tiene razón, Eduardo, la gran importancia que tienen las redes sociales. Absolutamente. Bueno, si no, pregúntale al gobierno que está monitoreando. Bueno, vamos con lo siguiente. Escuela de Geomesura de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Ciencias de la Educación. Este es un sketch lleno de creatividad. Ojo a Macul con Grecia. Mira, ¿cuántas veces en esa esquina enfrentamientos entre encapuchados, bombas, bolotos, enfrentamientos violentísimos de los estudiantes encapuchados con carabineros? Bueno, ahora hay una vuelta tuerca y aquí está la manera en que ellos se manifiestan. En un semáforo, en la tradicional esquina de Macul con Grecia. Mira que viene ahí, salpate, el sonrillo. ¡El guanaco! Ese es como el zorrillo, el zorrillo. El zorrillo. Mira, 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 al suelo. Así que en luz roja, ojo, nos están interrompiendo el tránsito. Buena, ¿no? Buena. El guanaco lo mejor. Y también es una manera de dar a conocer la manera en que otros se manifiestan o se manifestaron. Y que a lo mejor tú no viste. Es una buena manera, ¿está bien? Voy al de nuevo. Bueno, esto ocurrió con estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Con una canción clásica de, creo yo, uno de los mejores grupos musicales de la historia de Chile. Me refiero a los prisioneros. Pongan atención con una canción clásica. ¿Por qué no se van? También la música es la protagonista de esta protesta. Me encanta. ¿Por qué no existir? ¿Por qué no existir? ¿Por qué no existir? No quiere dialogar. Excelente. Y volver a vivir. Quiere privatizar. No quiero estudiar. Si se le da un dicón. Excelente. Buena dicón de una de por todas. Quiere fingir. Que no existir. 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 Hay que exigir mejor educación. Una editorial cortita. Acá no se trata de endiozar el Estado. Ni se trata de demonizar al mercado. Acá no se trata de la discusión del lucro por una parte. Y la discusión de privatizar todo por otro. No es el tema. El tema es que si nosotros queremos ser un país desarrollado. Porque nos llenamos la boca. Hacemos gárgara con la OVDE. Y que los países más importantes del mundo lo miran con buenos ojos. El tema es otro. El tema son los recursos. Y la manera correcta de destinar los recursos. Por favor. Mientras en Chile las diferencias brutales tributarias sigan existiendo. Donde en Chile las empresas paguen 17% y no 35% como corresponde en sociedades desarrolladas. No tenemos absolutamente nada que hacer. Y un consejo a las autoridades. Pongan ojo a lo que están pidiendo los estudiantes. Y a los estudiantes sigan en esto. Porque es la única manera. Pero en buena onda. Háganlo sin violencia. Porque si no, el mensaje se pierde.